archivo nuevo vamos a colocarle clase 02 crear esto vamos a dibujar un elixir vamos a trabajar un poco las propiedades también del elixir conociendo y de esa manera haciendo algunos diseños el elixir si nosotros queremos darle una medida podemos hacer clic sin necesidad de dibujar tu haces clic Illustrator te brinda lo que es el ancho y el alto del elixir vamos a trabajar 60 por 60 y te muestra un elixir de 60 por 60 si tú quieres modificar las medidas está acá ¿no? al lado derecho ahí tenemos las medidas de ancho y alto bien antes de aplicar degradado vamos a conocer un poco las propiedades del elixir un elixir igual que en Corel Draw acá en Illustrator también lo podemos convertir a sector también lo podemos convertir a sector pero primero voy a darle color a este elixir aquí un relleno escoge cualquier color que tú desees y también un trazo el trazo está acá y podemos aumentarle acá ¿no? relleno trazo y este es el ancho del trazo ahí está entonces voy a dibujar otro elixir de 50 por 50 50 por 50 ahí está dibujo otro elixir de 50 por 50 pregunten si se atrasan y el le da las mismas propiedades le da las mismas propiedades que el dibujo anterior ¿no? eso a veces conviene a veces no lo que hay que hacer es ya cambiarle uno mismo ¿no? en este caso voy a cambiarle voy a darle solo un color y le voy a quitar el trazo ahí está quitarle el trazo es aquí ninguno o acá lo bajas a cero eso es quitar trazo en Illustrator bien ¿qué podemos hacer al elixir? convertirlo a sector lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer con medida ¿ya? manualmente o con medida si nosotros queremos hacerlo manualmente facilito miren en versiones antiguas de Illustrator no se podía hacer esto por ejemplo yo acá enseño Illustrator me impreso que también fue de manera presencial se me complica un poco porque han instalado un Illustrator antiguo no se me complica sino quisiera enseñar lo que ya es nuevo no no tiene estas propiedades como que hay una un límite en estas nuevas versiones sí ya tiene todas estas propiedades la cual se nos hace más fácil trabajar por ejemplo si yo quiero convertir a sector este elixir acá hay un control que nos va a permitir así ¿no? manualmente darle la forma al sector como tú quieras así ahora también podemos darle medida mire esto es manual ojo manualmente vamos dándole forma ahí está ahora si deseamos también podemos trabajar con unas medidas aquí hay unos tres puntitos ahí está y ahí nosotros podemos trabajar las medidas por ejemplo aquí en este número por ejemplo yo le coloco cero mire y aquí le voy a colocar eh ciento ochenta ahí está mire se convirtió en un sector de esta manera como estamos viendo lo podemos cambiar también si yo coloco acá ciento ochenta grados aquí y en el otro coloco cero hacia ¿no? hacia el otro lado entonces de esa manera podemos trabajar con los sectores acá en Illustrator ¿ya? ahora si tú deseas por ejemplo hacerlo manualmente porque manualmente a veces no encaja no cuadra bien ahí te puedes guiar ¿no? una vez que lo acomodas te vas a las propiedades aquí tres puntitos y acá te guía ¿no? por ejemplo en este caso sería noventa por dos setenta y queda exacto ¿bien? el Corel es más fácil en realidad pero el Illustrator en estas versiones últimas también está haciendo o está está tratando de hacer sus diseños de trabajo más fácil también porque antiguamente era más más complejo no era tan fácil trabajar en Illustrator bien entonces vamos a intentar hacer pregúntenme un trabajito de la siguiente manera a ver este elixir que acabo de dibujar de sesenta por sesenta le voy a dar cero y acá noventa a ver ciento ochenta ahí está ¿bien? y lo voy a colocar aquí encima las guías dinámicas nos ayudan a colocar o en todo caso cuando ese elixir lo colocas y acá ya colocado lo puedes cambiar ¿no? voy a duplicar este elixir lo duplicas ¿cómo se duplica en Illustrator? presionas AL y copias AL y copias de esa manera podemos duplicar en Illustrator AL y luego arrastras sueltas el mouse sueltas AL y aquí voy a trabajar de la siguiente manera lo voy a voy a cambiarle de color ahí está o a ver otro colorcito de repente un amarillo voy a trabajar lo voy a este colocar acá encima así y lo voy a cambiar manualmente manualmente primero ya sería aquí ahí ya y el otro para acá ahí ¿no? lo puedes hacer manualmente de todas maneras chequea aquí en acá en el comando de más opciones de las propiedades todo esto se llama propiedades en más opciones podemos observar acá ¿no? 180 270 acá está mira tiene un poquito más 270.23 sería 270 nada más para que encaje bien listo de ahí tengo ese sector voy a duplicarlo lo duplico lo voy a cambiar de color lo voy a colocar encima y lo voy a modificar de la siguiente manera hago para acá sigo para acá traigo para acá y traigo para ahí está no encaja manualmente es un poco complicado que encaje así vas a tener que acomodar bonito ¿ya? supuestamente ya se acomodó pero siempre verifica aquí mire aquí más opciones debe ser 270 0 ahí está encajado ¿bien? entonces de esa manera podemos trabajar acá el sector en Illustrate ¿bien? ahí tenemos este diseño y vamos a adornarlo con una estrella y vamos a adornarlo con una estrella y acá te voy a explicar cómo se dibuja una estrella pero antes de eso pregunten a ver ahí le doy unos segunditos para que intenten hacer este dibujo y si encuentran alguna dificultad me avisen para poder explicar nuevamente a ver pregunten por favor ¿alguien desea preguntar algo? ¿alguien? nadie quiere preguntar a ver pregunten pregunten vayan avanzando y si tienen alguna dificultad o algo que no puedan hacer ya me pueden preguntar no hay preguntas no hay preguntas a ver ahí los dejo unos segunditos para que puedan ir avanzando este diseñito ¿verdad? traten de hacerlo a ver ¿verdad? un trabajo ¿verdad? un trabajo etc ¿verdad? 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 Gracias. 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 A ver, la herramienta para formar este dibujo logotipo es elixir, la herramienta elixir, que con eso hemos hecho esto. A ver, voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplito y mucha atención. A ver. Voy a dibujar un elixir de 60 por 60 nuevamente. 60, 60. Aquí está mi elixir. 60 por 60. Y vamos a darle un colorcito. Cualquier color que tú quieras. Ya está. Y voy a darle un trazo. Recuerden que darle un trazo es aquí porque es el color y acá puedes darle más ancho al trazo. No. 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 No, no. 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 voy a quitar el trazo, le quito el trazo y le voy a dar un color azul. Bien. Y vuelvo a repetir. Este elixir se puede convertir a sector así como en Corel que convertíamos a sector un elixir. Es más, en Corel se podía convertir a arco, ¿No? Y acá acá no. Acá podría ser también, pero no, no, no va a quedar como un arco en sí, ¿Ya? A ver. Eh, si tú deseas convertir a sector. Acá hay un control que viene en Illustrator, en el mismo elixir, viene un control acá, mire. Que te va a permitir convertirlo a sector manualmente así. ¿Ya? Nos va a permitir convertir a sector manualmente. La otra forma que conviertas a un sector es conociéndolas los ángulos. Es aquí en tres puntos. Aquí eh abajo acá miren. Acá hay los dos controles. Igual que Corel, solo que acá no son controles pequeños, pero son las mismas medidas. Por ejemplo, en este caso, eh, sería noventa, noventa para que esté derechito. Y al otro lado sería dos setenta para que esté derecho. Ahí estamos. Podemos hacerlo manualmente o podemos trabajar con los ángulos. Bien. Puede ser al revés, ¿No? Por ejemplo, este dos setenta noventa. Y el de acá noventa. Entonces, hace un sector del otro lado. Esa es la forma de que yo he utilizado para hacer este logotipo de acá. Esto. ¿Ya? De aquí. Ahorita voy a hacer otro. Voy a hacer otro. A ver. En este caso, eh, voy a colocarlo esto aquí. Ahí deja que el el ilustrator mismo te ayude. Ahí está. Ahí te va a decir centro. Lo vas a duplicar. Lo voy a duplicar. ¿Ya? Y acá lo voy a cambiar de ángulo. Puedo reflejarlo también. También se puede reflejar, ojo, pero voy practicando con los ángulos. En este caso sería cero. Cero izquierdo y dos setenta derecho. ¿Eh? No, ciento ochenta sería, ¿No? Dos. A ver. No. Para el otro lado era cero. Dos. Setenta. No. Acá entonces era noventa, ¿No? Ahí está. Noventa, dos setenta. Para el otro lado. Bien. Pero voy a cambiarle de color. Vamos a cambiarle de color acá. Voy a trabajar con este color. Y lo coloco para acá. Y ahí está, miren. Voy a dibujar otro elixir. De cuarenta por cuarenta. Cuarenta por cuarenta. Ya, ahí está. Y lo voy a convertir a sector manualmente primero. Y luego ya me voy a las medidas para dar una exactitud. Por ejemplo, sería cero ciento ochenta. Ahí está. Cero ciento ochenta. Este tipo de sector. Cero ciento ochenta o lo haces manualmente con este control. Este control nos ayuda a hacerlo manualmente, miren. Un poco diferente, un poco diferente, un poco diferente a Corel, pero a la final es lo mismo, en el caso de los ángulos. Entonces, ustedes ya deben tener una base para poder entender mejor este plorama. Entonces, lo voy a colocar aquí, pero primero lo voy a cambiar de color. A ver, vamos a trabajar con este color no, no diferente, a ver. Ya. Y lo voy a colocar acá, en el centro. Ya, hasta el mismo Illustrator nos ayudó. Lo vas a duplicar, lo vas a duplicar. ¿Vas a cambiar por otro color? Cambiamos por otro color. Y lo voy a cambiar de posición al sector. Lo podemos reflejar o acá le cambiamos el ángulo, al revés. Si así es cero ciento ochenta, al revés sería ciento ochenta cero. Ahí está. Puedes hacerlo manualmente tú mismo, pero mejor sería con medida. Para que encaje exactito, ¿no? No haya ningún... Ahí está. Bien, vamos a cambiarle los colores, a ver, por otros colores más, este... Bien. Si queremos tener una variedad de colores... Y acá no lo encontramos, recurrimos a este panel y acá, al mezclador de colores, ahí está. Entonces aquí podemos encontrar... Otros colores diferentes. Ahí está, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, ahí tenemos, ahí tenemos... Este juego de sectores, ¿verdad? Que nos permitiría hacer una gran variedad de logotipos basados en este dibujo. Voy a dibujar, para ya finalizar, un elixir de... Treinta y cinco por treinta y cinco, ¿verdad? Y lo voy a colocar en el centro. Bien, y ahí voy a dibujar una estrella. Ahí voy a dibujar una estrella. Pero antes de eso... Pero antes de eso, pregunten, a ver, ahora sí, nuevamente, y tenemos los dos. Pregunten, pregunten, por favor. Para hacer Zoom en Illustrator, puedes utilizar la herramienta Zoom, que está aquí. Mete la herramienta Zoom, tú haces clic, va a aumentar el Zoom, ahí está. Para retroceder, Alt, Alt, tienes que mantener presionado la tecla Alt y haces clic, clic, va bajando. Suelta Alt, 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 presionas Alt, 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 menor. Con el teclado, Control, más, Control, menos. Control, más, Control, menos. Utiliza tu teclado numérico. Control, más, Control, menos. Y con el mouse Zoom con el mouse es Al, tienes que mantener presionado La tecla Al Ruedita del mouse Al ruedita del mouse Al ruedita del mouse Bien Espero que con esa explicación hayan Entendido el Zoom Pregunten, pregunten por favor Así como Camila pregunta Para que aclare Sus conocimientos De los demás también deben preguntar No creo que no tengan dudas Es muy probable que tengan dudas Como todos, ¿no? Que estudiamos de ahí A veces no lo entendemos bien Pregunten para que pueda Se pueda volver a explicar Bien Voy a dibujar La estrella Voy a dibujar La estrella ¿Ya? Vamos a dibujar La estrella La estrella Es un Un dibujo Acá Lo encontramos Junto con las herramientas De dibujo De Illustrator Hacemos click ahí Hacemos click Miren La estrella Por defecto Se dibuja así Es una estrella Un poco gordita Así Ahí está, ¿no? Así es la estrella En Illustrator Y en tiempo real No podemos cambiarlo O sea No tiene las opciones Necesarias Para modificar Como lo tiene Core Nosotros en Core Podíamos dibujarlo Y en sus propiedades Poderle cambiar Las puntas El perfilado La liquidez De la estrella Acá no Una vez que lo dibujas Ahí queda Si tú deseas Modificar Modificar Las propiedades De la estrella Entonces No tienes que dibujar Tienes que hacer click Tienes que hacer click No dibujes Mira Hacemos click Y hasta Aparecen las propiedades Mira El radio 1 Y el radio 2 Y las puntas De la estrella El radio 1 Prácticamente Es el El tamaño El ancho De la estrella ¿No? Y el radio 2 Es que la estrella Va a ser Delgada O Ancha Que sería Este punto Que está casi adentro Por ejemplo En el radio 2 Le voy a Aplicar 3 Ok Miren Se vuelve Una estrella De esta manera Casi un polígono A ver Voy a hacer click Nuevamente Y acá en radio 2 Lo voy a bajar A 5 Y ya está Genera Este Estrella Bien Entonces depende del modelo De la estrella Que quieras hacer Por ejemplo Voy a hacer click En radio 2 Voy a darle 7 Y le voy a dar 10 puntas Ok Se ve de esta manera La estrella Por ejemplo Voy a hacer click En radio 2 Le voy a dar 12 10 puntas Acá ha habido un error Nuevamente Click Le he dado 120 12 A ver 12 Ahora sí ¿No? Mire La estrella Se vería De esta Panela Entonces En Illustrator La estrella Es un poco Diferente Bueno Sus propiedades Son muy parecidas Pero la forma Como aplicamos Las propiedades Es un poco Diferente Listo Entonces miren El final Voy a trabajar Voy a hacer Una estrella De 5 puntas Radio 2 7 Y listo Hasta menos A ver Menos 6 Nada más De radio 2 6 Ahí está Ahí se ve mejor La estrella clásica Y Voy a colocarlo Voy a dar un color Vamos a reducir Un poquito El tamaño Desde la esquinita Podemos reducirlo Ahí está Y le voy a dar Un trazo Color blanco Para que resalte Un poco Miren Las propiedades De esta estrella Es Acá Haces clic Por ejemplo Tiene 15 De radio 1 15 o 16 Radio 2 6 Y punta 5 Alguien Desea preguntar algo Pregunten Pregunten Por favor No hay preguntas No hay preguntas No hay preguntas A ver Al final Lo que vamos a hacer es Bueno acá también quería colocar una estrellita Voy a volver a dibujarlo Me voy acá A la estrella Hago clic Y ahí le doy las medidas correspondientes Voy a dar el 16 Radio 6 Radio 2 6 Y puntas Voy a trabajar Bueno voy a trabajar diferente aquí Voy a aplicarle 10 puntas Pero el radio Voy a aplicarle A ver Vamos a aplicarle 12 3 A ver Un poco más 14 Ya está Ya una vez dibujado Tú puedes darle medida normal Aquí En ancho y alto Ya lo puedes trabajar No me quiero que tenga un poco más grande Le voy a dar 40 por 40 Ahí está Y ya lo colocamos acá Ahí está Bien todo esto es para practicar Y poder aprender El uso de los dibujos O de las herramientas de dibujos En ilustreo ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? A la segunda sesión Voy a trabajar con el rectángulo El rectángulo El manejo del rectángulo ¿Cómo podemos redondear Las esquinas de un rectángulo? Acá hay ilustrator Bien ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Voy a mandarles esta captura Para que ustedes puedan Ya está Esta estrella Se le aplicó 14 de radio 2 Y 10 puntas 14 de radio 2 Y 10 puntas Y luego le puedes dar El ancho Normal ya una vez dibujado Le puedes dar Un ancho y alto ¿No? Por ejemplo Yo le he dado 40 por 40 40 por 40 Le di al final Bueno Bueno, regresamos en breve ¿Ya regresamos en breve Para continuar Ya vamos a conocer La herramienta rectángulo Y vamos a hacer Algunos diseñitos Basados En esta herramienta ¿Ya? Regresamos rápidamente ¿Qué tal? La herramienta rectángulo ¿Qué tal? La herramienta rectángulo El ancho La herramienta rectángulo Gracias por ver el video.